El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal del Agua y Sanimiento, ha destinado a más de 412 millones de pesos en los últimos tres años para mejorar los sistemas de saneamiento en la entidad. El comisionado Javier Israel Tobonzolano informó que estas inversiones se han concentrado en la modernización de las plantas de tratamiento de agua en municipios como Iztacuizla, Tepetitla, Nativitas y Panotla, así como en la séptima etapa de la planta de Tlaxcala. Esta última, con una inversión de 173 millones de pesos, permitirá tratar 700 litros de agua por segundo, lo que contribuirá a la protección del medio ambiente. Tepetitla, y ahí ya se hizo la rehabilitación y reingeniería de dos plantas, plantas que se encontraban totalmente vandalizadas, en desuso. La planta de Villalta se había construido y nunca se había echado a andar. Y la de Tepetitla, pues estaba totalmente, es una planta con pantanos artificiales y estaba totalmente saturada ahí de maleza, de lodo, simplemente no funcionaban, se echaron a andar esas dos, después la planta de Nativitas. Asimismo, Tobonzolano invitó a los ayuntamientos a sumarse a los esfuerzos de las CEAS para contribuir al cuidado de los recursos hídricos y a la mejora del entorno ambiental en sus demarcaciones. Las CEAS y los municipios, que se pueden acercar, también les podemos dar asesoría para que manejen ahí sus sistemas de agua, sus comisiones, de cómo cobren, eso también es importante. En muchos lados, lamentablemente, el cobro en muchos municipios es muy bajo y también eso es importante, que las autoridades puedan ir cobrando. No se trata de cobrar más, pero la verdad es que el agua, en muchos lados la cobran muy barata o no la cobran y lo único, las consecuencias son que las redes de agua se vuelven obsoletas, nadie invierte en drenajes. Finalmente, el comisionado hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar una cultura de cuidado del agua en sus hogares mediante prácticas como la reutilización de líquido y la reparación de fugas, con el objetivo de preservar este recurso para las futuras generaciones. Con información de Victoria Flores, Coracyt Noticias.